¿Quién soy y cuánto he dormido? ¿Hasta qué punto me puedo conocer? ¿Y cómo sé que soy yo mismo, y no una versión alterada, por miedo de ser lo que soy? Pregunté al shaman, pero nunca me contestó. Me miró sonriendo. Así entendí que tengo que buscar la respuesta solo. Así entendí que tengo que descubrirla solo. Viajando, respirando, bailando, sufriendo, cantando. Gritando. Desde lejos, desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Ese pájaro es mi abuelo, es mi abuelo que canta y canta enamorado. Es mi abuelo que canta y canta enamorado. Canta, 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 canta. ¿Quién soy y cuánto he soñado? ¿Hasta qué punto me puedo conocer? ¿Y cómo sé que soy yo misma, y no una versión alterada, por miedo de ser lo que soy? Pregunté al abuelo, pero nunca me respondió. Así entendí que tengo que buscar la respuesta. Caminando, meditando, danzando, llorando, saltando, riendo. Pregunté al abuelo. Gracias.